Hola para todos estamos de vuelta con otro tutorial en el cual vamos a estar hablando de Flutter Flow y de las nuevas actualizaciones que ha subido en la última semana. En el día de hoy vamos a centrarnos en lo que es la IA que ha implementado Flutter Flow para para mejorar lo que es la creación de páginas componentes e inclusive la importación de sketch, componentes de sketch, páginas a la plataforma por lo tanto nos centraremos específicamente en este en esta nueva actualización para ello hay cuatro opciones en la cual vamos a empezar directamente con la opción de crear nueva página y lo que vamos a hacer aquí es facilitar un prompt, un prompt viene siendo algo que tú le dices que te cree a través de la guía pedirle algo entonces lo suyo es para el ejemplo actual es crear un listado listado crear un listado de productos seguir lista de compra etc la idea es crear un prompt bastante completo en la cual lo que pida e intentar ir mejorando entonces puede ser en inglés o en español para ello generamos la noclea general y vamos a ver que va a devolver con esta con esta consulta o prompt que le hemos hemos facilitado esto era una prueba que estaba haciendo con una carta para productos y más o menos esto lo ha hecho automáticamente a través del componente no estamos ahora mismo creando una página una vez termina el proceso te da una opción de visualizar el resultado que te va a mostrar y a partir de ahí si está conforme con ese resultado lo puede añadir al proyecto si en caso no lo está pues vuelve otra vez a generar el prompt y hasta que consiga algo que se adapte a tu necesidad vamos a ver que propone la guía aquí me ha propuesto un listado está bastante interesante un listado de la compra con los productos y ya automáticamente me da todo el flujo y más o menos lo que lo que le he pedido entonces tal cual como está digo mira me gusta el color puede ser que lo cambie por otro vamos a ver donde predomine un color más o menos que te interese si puede ser así lo dejó tal cual y le voy a insertar aquí voy a decir le voy a poner un listado nombre y una descripción aquí en este caso vamos a crearlo y a partir de aquí te solicitó una valoración por lo que acaba de hacer y bueno le damos 5 estrellas porque ha quedado bastante bien de momento voy a lanzar la demo para que vaya recopilando y a partir de aquí vamos a hacer a ir a la segunda opción que es vamos a crear un nuevo componente un componente pues yo puedo decir que crea 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 un compo un componente para añadir productos por ejemplo y aquí me ha me ha o sea creado un componente en la propia página pero yo quiero crearlo individual vamos a ver que propone generamos componente y aquí lo que va a generar un componente en el cual yo puedo reutilizar en un resto de página o llamarlo desde cualquier lugar a excepción de aquí que solamente se está definiendo en esta página vale entonces previsualizamos lo que propone y claro aquí me da un está interesante nombre descripción precio y una imagen a partir de aquí yo puedo empezar si necesito más campo más propiedades pues ya sigo añadiendo a este a este componente pero no empiezo no como sea no empiezo desde cero igualmente puedo definir aquí los colores que me interesan 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 que os a widget 3 seleccionar el componente y empezamos a añadir los campos tenemos esas dos opciones interesantes a ver cómo va aquí en este caso un listado cambiaré para que empiece con esto que estamos haciendo aquí en el fondo listado a un listado cuando suba hacemos instant reloa para que pille ese primero regresamos a las páginas y lo que vamos a probar es el tercer la tercera opción que es desde sketch a platel flow puede tener un archivo o puede tener una imagen ya descargada de sketch y pasarla aquí a través del drag and drop y que te genere el componente yo ahora mismo no tengo un archivo sketch pero tengo una imagen de un componente que quiero crear por lo tanto le voy a facilitar esa imagen suelto aquí y esta es la imagen que quiero que platé el flow interprete y que me cree genere un componente con estas características le damos generar componente y empieza la magia esperamos un momento y aquí ya está generando lo que es la los elementos las propiedades de cada década de cada posición de la imagen en este caso ya ha terminado y lo que puedo hacer es realizar aquí un preview de lo que él propone pues más o menos ha interpretado lo que lo que tiene la imagen lo que sí tenemos que realizar algunos ajustes eso sí y igualmente definimos el color que queremos seleccionar insertamos el componente y le damos un nombre y era producto verás una cara en este caso es una cara al producto los nombres se pueden definir relacionado a cada cal para luego tenerla identificada aquí lo que dice que si quiere actualizar está destacar con el tema que haya que tenga por defecto en este caso lo dejo tal como está solo quiero mostrar que el tema de la guía y le damos la valoración entonces decíamos que aquí viene jugar con las dimensiones de la cara y a partir de aquí se abre un montón de posibilidades tenemos un producto en la cual ha generado por sí solo una cara en él en esta fila podemos ir adaptando al diseño original y ir ajustando en base a lo que a lo que necesitamos sí pero es diferente empezar con una cara en blanco desde cero a tener algo y aquí para empezar a diseñar nuestra nuestra aplicación vale entonces la última opción que queremos mostrarles para ella debemos ir a una página de listado en una página y lo que vamos a decir mira no estoy conforme con esta página me gustaría que se autocomplete en este caso crea un listado de productos seguir la lista de compra eliminar añadir y puede ser si yo lo dejo tal cual también puedo definir añadir mensaje de producto añadido y producto eliminado pues puede ser así le digo que lo vuelva a generar y veremos el resultado final mientras va haciendo esto vamos a ver cómo se ve aquí la aplicación y tiene dos perfiles darle lo para que vuelva a cargar que sea y por nuevo acá pues le comento un poco relacionado al tema de la guía y flutter flow ha hecho un excelente trabajo incorporando esto porque lo que motiva lo dice a los que no son diseñadores a empezar a hacer cosas y crear por ello mismo los los diseños que tienen pensado entonces como podemos ver además del diseño ya por debajo me ha generado lado car que he solicitado para cuando se haga la acción aquí podemos controlar a través de los eventos los mensajes que he solicitado pedir si aquí puedo esa mejoría me ha mantenido el diseño mantiene el diseño y me añade esa dos car por debajo que la puedo mostrar luego con el tema de la lógica que tenga por detrás la aplicación si estoy de acuerdo con ello voy a aceptar y ya automáticamente me traen los dos mensajes aquí esto es interesante porque esto se puede ocultar y luego ir mostrándolo cada vez que suceda la acción el evento aquí como decía entonces automáticamente para hacer esto en un plan gratis te dan 5 como pues como te va indicando aquí los créditos como para generar por día son 5 páginas ya en la versión propia puede utilizar indefinida aquí literalmente no va a mostrar ningún comportamiento porque no no he configurado ninguna lógica detrás de la aplicación pero no me gustaría ver el resultado como se ve como está entonces hemos visto que también en la parte de escrito componen te da otra opción que no quiero dejarla pasar por algo yo puedo empezar a crear un diseño a través de mí desde aquí de una especie de pizarra de una pantalla táctil en la cual yo puedo decir mira yo quiero y hacer una cara vaya voy a borrar una cara que dijo el lápiz primero y aquí se me da el pulso un poquito luego voy a decir mira quiero otro rectángulo aquí luego una línea aquí otra línea aquí otra línea aquí y abajo 1 2 y hago otra línea y otra línea ahí y ahora le doy un botón un botón aquí así a ver que sale que sale de aquí esto es lo que yo quiero porque si le doy salvar y a partir de aquí yo quiero que me genere un componente vale vale esto está interesante si este es el resultado en el cual es la aplicación aquí no hace nada porque yo debo implementar la lógica de lo que quiero vale pero que sí que está interesante luego aquí si lo que son el margen y todo esto hay que trabajarlo pero es diferente empezar desde cero con un diseño vale a partir de aquí ya ha generado el componente que le he pedido y si le doy un preview una previsualización bueno de todo ello me ha entendido que que quería una carta con una imagen un título y un subtítulo pero eso depende de la habilidad de él si yo vuelvo aquí y hago así y hago así a ver si me genera un formulario a ver si me genera un formulario hay formulario pero quiero ver qué hace con esto voy a decir que vuelva a generarlo y con esto damos damos por concluido este tutorial a ver de componente con novi genera y property claro no no tiene sentido no no me no he dibujado nada a ver un cuadrado un círculo un círculo y luego dos botones a ver si entiende algo mejor vamos a generar componente muy bien muy bien y si vemos el resultado pues aquí lo ha interpretado correctamente eso sí ha dejado un espacio pero esto si lo insertamos damos ficha por decir podemos dar una descripción del componente y aquí sí podemos jugar con la la altura y todo el proceso de de diseño de propiedades vale entonces hemos creado una página hemos creado las los componentes a partir de diferente forma y más o menos con con todo esto y empezando a probar a practicar estaremos listos para hacer uso de la inteligencia artificial en nuestros proyectos de flutter flow a ver esto es muy bien también puede incluso copiar desde sketch un componente y pegarlo directamente a la ficha o sea que te da mucha facilidad de poder sacarle beneficio a todo este tema vale eso era todo por el momento si te interesa que sigamos subiendo contenido de este tipo puedes suscribirse al canal si te guste este contenido compartirlo y gracias por estar ahí nos veremos más adelante con una serie de tutoriales que están en camino muchas gracias y hasta luego vamos a ver